Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención, en este video vamos a hablar de que falleció Juan Carlos Lescano, el presentador de Serenata. Esto es lo que se sabe hasta el momento. Juan Carlos Lescano también se desempeñó como profesor de música, compositor y cantante. El maestro no solo fue un profesional excepcional, sino también un amigo entrañable y un compañero invaluable. Su pasión por la música y calidez humana dejaron una marca imborrable en nuestro canal y en el corazón de nuestros televidores, dijo Teleantioquia en un comunicado. Juan Carlos Lescano, quien nos acompañó en dos momentos diferentes de la historia de Serenata, la primera entre 2001 y 2008 y la actual desde el 2018, será recordado por su profesionalismo, carisma y dedicación a su arte. Fue alguno de los mensajes que cientos de personas han mandado en redes sociales enviando mensajes de solidaridad para la familia de Juan Carlos. Así lo dieron a conocer sus familiares a la salida del recinto hospitalario donde se encontraba Juan Carlos. Pero lamentablemente los médicos no pudieron hacer nada más para reanimarlo y dejó este mundo el día de hoy, mejor dicho, en la madrugada de hoy. Si apoyas a Juan Carlos Lascano deja un like en el video y comenta que tan triste te sientes por esta lamentable pérdida.